¡Aquí está! Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Me cogiste ahí de sorpresa ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Pero esa no, dame otra No, esa es la de hoy No, yo tengo ganas de escuchar y cantar plan B Socia de Sue La socia de Michelle Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Corta, corta, corta Y a de la duca ¿No? X-chuebe Y a la duca Y a la duca ¡Suscríbete al canal!